Tu hablas de mi perda y te encondes cuando me ves Te magogo dime a ver si tu quieres resolver Que este freno de una vez y te doy problema Tu no corres a nada, estamos burlados del sistema Tu eres palomo calentón y que te suenas Te la voy a prender pa que veas que se os queda Llega del flow y a chao cojo al flow y a chao cojo al flow y a chao cojo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.